Hola, ¿qué tienes ahí? ¡Uf! Estas tortugas, qué mal aspecto las veo. Ya, aquí están las dos últimas tortugas rescatadas, las hemos llamado Penuria y Perpetua. Como vemos, son dos traquemis escriptas de orejas amarillas, una y otra trustio de Cumberland. ¡Uy! Que se me caen, quieren irse, evidentemente. Bueno, estas pobres han sido abandonadas, pero además de haber sido abandonadas, que veo que son dos hembras por las garras, veo que tienen el caparazón hundido, aquí muestras de que está como deformado, heridas rosas por el cuerpo, mira, está deformado, mira así de lado. ¿Y esto a qué se debe? Sus nombres, que son Penuria y Perpetua, se deben a la gran pena que pasan estos animales en tuppers, martirizados en la perpetua... ¿Quieres dejar de moverla? No soy yo, es ella que me da con las patas, tiene fuerza, durante 10-15 años que tendrán ya, han estado no solo sometidas a una limitación física importante, donde no han podido nadar, bucear, darse un paseo, tomar el sol a gusto, no han podido hacer nada, han estado en una cárcel, pero es que para colmo, la persona que en su momento las compró legalmente, porque tienen más de 10 años, tendrán unos 15, ha decidido que las maltrataba y no las cuidaba, no le daban los alimentos que necesitaba, porque si no, no tienes el caparazón así. Y tienen, pues lamentablemente, pues esta enfermedad metabólica ósea, de esta alimentación durante años deficiente en todo tipo de vitaminas. Y luego están como secas y con heriditas rojas por todas partes. Entonces, vamos, están lamentables, es triste que las tortugas se vendan para tenerlas en un tupper, y luego encima cuando la gente las abandona tras 10-15-20 años, cuando las coge la administración, como sabéis, las va a sacrificar a todas. Entonces, bueno, es urgente que los amantes de las tortugas que puedan permitírselo, vamos a librarlas en el estanque de rescate, puedan hacerles un hueco, comprarse una bomba y filtro, hacer un estanquecito para poder dar cabida a todas estas tortugas que son abandonadas, tanto en las perreras, en la calle, en los parques, y que si coge la administración, pues las va a sacrificar. No, ya puedo nadar, puedo nadar. Un estanquecito, ¿qué requisitos necesita? Pues un mínimo de agua para nadar y bucear. A ser posible recomendamos bomba y filtro para mantener la higiene del agua. Bueno, evidentemente hay que darlas de comer día a día, ¿no? Este ahora está un poco turbio porque se había roto la lámpara ultravioleta, y la hemos cambiado hace un par de días, todavía no ha depurado el agua bien. Y si es posible, pues una zona donde puedan salir. Por ahí tienen el jardín también. Yo les señaló, para que puedan darse un paseillo. Por aquí salen a su jardín. Y es anti-escalada porque no se pueden escapar, tanto por su seguridad, que se morirían, como por el tema de invasoras. Tienen que estar seguras. No hay más problema en tener este exotecas invasoras. Hola, churri. Tiene que ser un estanque y unas instalaciones donde no puedan escapar al medio natural. Y tener, mira, ahí está Galán. Hola, Galán. Atenciones adecuadas. Mira, ahí está la amiga. De las atenciones adecuadas. Y bueno, lamentablemente se necesitan estantes seguros con ofrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!